Y en otros temas de salud, varias clínicas comunitarias de California están agonizando por falta de recursos para contratar más personal y mejorar los servicios médicos. La pandemia empeoró la situación financiera de estos centros de salud a los que acuden mayormente pacientes pobres y de minorías. Los directivos de estas clínicas están pidiendo al gobernador que les facilite fondos para remediar la crisis que enfrentan. Socorro Cruz nos cuenta más. En California, las clínicas comunitarias que ofrecen atención primaria y preventiva a pacientes de bajos recursos y sin seguro, atraviesan por una fuerte crisis financiera. Dice que mi niño tenía tres... María Carrillo, con lágrimas en los ojos, nos dice que su mayor preocupación es que cierren la clínica donde atienden a su hijo desde que tiene tres años de edad. Mi hijo le ayudaron tanto. Los consejeros, los doctores han estado para ir con él 100%. Hasta la doctora le hablaba al principal para decirle los problemas que él estaba pasando en la escuela con el bullying. Más del 70% de los pacientes de las clínicas comunitarias son latinos y corren el riesgo de no recibir atención médica. El reto que tenemos es para retener a nuestros empleados, para emplear a gente buena porque tenemos que competir con las compañías grandes, privadas, con Kaiser y otros. Y no podemos pagar esos salarios que ellos pagan. De acuerdo a datos federales, los asistentes médicos en las clínicas comunitarias de California ganan un promedio de 40 a 42 mil dólares al año, dependiendo si están certificados. Estamos pidiéndole a la legislatura de California al gobernador que aprueben la propuesta AAB 1014, que daría un fondo de 75 millones para poder dar un bono de mil dólares para 70 mil empleados. Para los directores de las clínicas comunitarias, la administración del gobernador Newsom les está enviando un mensaje confuso y contradictorio. Para el año 2024 entrará en vigencia en California una ley que ofrecerá servicios de salud a todos los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, en esta temporada, muchas de estas clínicas están cerrando y otras no cuentan con el dinero suficiente para pagarle a los empleados, según ellos. Pero sin embargo no quieren invertir en las clínicas comunitarias como los otros. En Los Ángeles.